Se va I'm coming over Se va I'll never be in love Se va My beauty Hola gente como estan? Hola que estoy muy bien Hola que estoy muy bien Hola que estoy muy bien En el día donde estamos jugando Sony Force Speed Battle Que hace como Un mes o dos No se bien la fecha Que no subió este juego Y como dije en las preguntas y respuestas Gracias Este Mi canal iba a estar balanceado No solo iba a ser Bloodman Go Sino también Minecraft Y Minecraft pronto subiré No se cuando pero pronto Pero bueno En base de chicharra Si vamos A empezar con una partida Debo de decir Que he mejorado un poco Solo un poco Un poco solo tengo que decir A ver si no se me laguea Como siempre El juego Aunque este empezando Vale Tengo que esta partida Se esté balanceada Vamos a ver Ah no agarré Un ítem Ahí está Madre Toma Voy brincando Ah pinche Tengo que ayudar Ah no agarré Vamos a ver Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Aquí va a agarrar la oferta Pero no Vamos el turbo Hijo de su madre Uy Le di a los tres Que épico Le di a los tres Toma tomar Tu saco Toma esto Acá Para acá No agarré ¿Cómo que no agarré Iten No Pero como Pero como Explíquenme Uy Que ahí Que iba Toma 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 En el último Segundo Primer lugar Chicos Esto se merece Un Pitch light ¿Por qué no? Que épico Fue totalmente Épico O sea No tengo En el último Segundo Pa Se quedó Un centímetro De poder Llegar al primer lugar Y pues Si quieren ver Mi cuenta Pues No he progresado Mucho O no sé No sé Como solamente Mi cuenta Anteriormente Ya ni me acuerdo Pero muy decente En una Cuenta decente Vale Está balanceado Tengo que decirlo Que está un poco Balanceado ¿Se tardó, no? Soy yo Que está loco Pero no estoy muy callado Ya saben Estoy muy concentrado Porque a veces Que Pierdo partidas Así Hablando Hablando O no sé Eh ¿Cómo que no? Hijo de su madre Esa tiene su indicación No me dejó ver Ay Ay Uy No sé No sé Como no me dio Está difícil Está difícil Ah Creo que se desconectó Esa Porque recibe el daño No está ¿O sí? No Así Así Miren Porque se está Este Chocando Si se desconectó Esa No sé Pero Vamos a Excer Una trapita Para acá A ver Hay que confiarse Mucho Porque si no No miren que me quedé yo solo Ah no Pero Si estaba conectado Porque luego se chocaba Y como no perdía velocidad What the fuck Bueno Quizás ustedes Quieran verme jugar Con Amy Estrella del Fox No lo sé Aunque no Aunque no me lo hayan dicho Aunque no lo hayan pensado Voy a jugar A ver Estoy malísimo Jugando con esta Amy Porque Apenas la conseguí Pero Ahora Que la subí a nivel 3 Vamos a ver que tal Es la primera vez que juego con ella A nivel 3 Así que A ver que tal Dios Dijeron agarrar cosas Por lo menos A ver Ay tarugo Que soy Toma Uy Uh Uh Esto se está complicando Casi me Me criaba con tantas cosas No 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 sé No sé si se nota Pero Me estaba dando Un poco Un poco Solo un poco Ah es cierto Que no es Invencilidad Yo estoy A todo momento Atarvesándome las cosas Como si nada Pensando que no me va a pasar nada A ver Ahí se dice lo mismo A ver A ver Hágase para allá Señora A ver Se puede mantener Un carril Tico Porque si no Primer lugar A tomar Pulsaku Tengo que decir Que esa partida La gané De milagro Porque Es muy raro Que yo gane Partidas así Se los digo de verdad Creo que esa fue de milagro Creo A ver que tal Una cosa De Felipe A nivel 12 Creo que esta partida A mi mismo voy a llegar Como en tercero En cuarto lugar Cuanto fue Cuanta persona Lo digo por el super shadow Aunque este nivel 2 Aún así Nos puede ganar Muy bueno Ponerme esas trampas Así que Déjenme agarrar cosas Tío A ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!